Bueno, seguimos bailando, muchas gracias a todos los que colaboraron, gracias por venir a La Valle y Florida, aplauso fuerte para los bailarines, fuerte el aplauso. Bueno, colaboraron todos, ¿eh? ¿Seguro? Mirá que tenemos un monitor que filma de allá, de allá, después lo vemos en Canal Abierto, TV Pública, y aparte también lo vemos en el Face, así que por favor, es un show, yo sé que por ahí no estaban esperando este show acá, pero hace 15 años que estamos en esta esquina y no tenemos a oficio de cultura ni de turismo, OLG, sociedades filantrópticas, Rotary Club, damas de beneficencia, no, no, no. Esto te lo canjeamos por guita, así de una, lo hacemos por plata, obviamente, no, no, vamos a dar a calzón quitado. O sea, cuando vamos al zapatero, para que nos vendan zapatos, tenemos que poner la guita cash, y vale un par de zapatos arriba de 100 dólares, hay que, mucha plata, bueno. Para cambiar tanta euforia artística, te mostramos un tango de otro planeta, en este caso de otro país, el tango griego, y después se viene la compásica. ¿Quieren verlo? ¿Para romper un poquito el esquema? ¿Puede ser? Aplausos fuertes para Betty y Rodrigo, entonces, tango griego en la Valle de Florida. Aplausos fuertes para Betty y Rodrigo, entonces, tango griego en la Valle de Florida. Aplausos fuertes para Betty y Rodrigo, entonces, tango griego en la Valle de Florida. Aplausos fuertes para Betty y Rodrigo, entonces, tango griego en la Valle de Florida. ¡Gracias por ver el video! 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 Hernán Lombardi con flores, flores y porteños por la ocasión son de Córdoba esos trabajan a la gorra en la Valle de Historia acá la gorra es el sombrero la entrada que ustedes ponen acercan, jogan push la propina ¿no es cierto? así que fuerte el aplauso para el tango argentino gracias señorita Modelo váyanos bueno ahora sí vamos con el tango de salón y luego se viene la milonga candombre y salamos con la cumparsita música maestra pero música maestra llevando mi pesar como una maldicina sin rumbo fui buscando de olvidar el fuego de ese amor que te imploré y allá en la soledad del desamparo cruel tratando de olvidarte recordé con el ángel a pedrín del día que te di todo mi ser y al ver la realidad de toda tu crueldad yo maldecí la luz de tu mirar en que me encandillé en que me encandillé llevado en mi ansiedad de amar besos imprendados de amargura sube de tu boca en tu frianza la luz de mi ansiedad el alma no sintió mi piedra y ternura y me brindó con su rigor maledad y quiero disipar toda mi pena mi gusto de calmar mi cinta por mi mente y la vuelta de esta tarea No te meto en mi amor, no te meto en mi amor. gracias, gracias y ahora sí del tango pasamos al penúltimo tema milonga candombe ¿le gustó el tanguito? ¿le llega? ¿tiene la sensación de que sí? ay, menos mal aplauso, aplauso, aplauso hacemos chicos por favor urgente la pose de tango y se viene la milonga candombe y terminamos con la cumparsita después cuando termine la cumparsita esta misma pose que están haciendo los bailarines se pueden tomar ustedes con ellos cuando termine la cumparsita bueno, vamos con la milonga candombe bienvenidos a Valle y Florida welcome to Buenos Aires bienvenidos, guten Tag, willkommen milonga si nos quieren acompañar con las palmitas sería interesante no se olviden que están ahí los sombreros a la espera de la familia contribuyente cuando gusten pasar están todos invitados muchísimas gracias el precio que le pusimos para este show es muy muy económico es por ejemplo cuando vas con tu novia a tu pololo a invitarle tomás una gaseosa un refresco ¿cuánto sale? 10 pesos, 20 pesos depende del estándar de vida de todos ustedes pero el tango que vamos a bailar nosotros es igual ¿sí? el tango que estamos bailando es el que se baila el señor tango igual en casa de tango el rubro así que gracias por colaborar con los artistas independientes fuerte el aplauso milonga aplausos aplausos ¡Gracias! 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 Bueno, más o menos, ¿no? Y ahora sí, para cerrar la cumparsita. ¿La pasaron bien? ¡Sí! ¿Todos? ¿Seguro? Y otra pregunta. A ver, ¿qué puntaje nos merecemos del 1 al 10? Para ir sabiendo el panorama. ¡Gracias! ¡Gracias! Che, vamos a una cosa. ¿Qué tal si esa puntuación lo transformamos en cash? ¡Esta! Enguita, en lana, grana, euros, chequeswebbers, reales, chilenos, dólares. ¿Puede ser? ¡Pirapiré! 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 Vamos a pasar con el sombrero, por favor, antes de que quedemos solo como neutras. ¿Se acuerdan? Vamos a pasar con el sombrerito. Muchísimas gracias. No huyan, no se vayan, resistan. Los que no puedan colaborar se pueden quedar sin vergüenza, ¿sí? No. Los que no puedan colaborar se pueden quedar coma sin vergüenza. Ahí está mejor, ¿no? ¿Se acuerdan sin vergüenza? No, no, le dije coma sin vergüenza. No, no, le dije coma sin vergüenza. ¿Paseando? ¿Sivo que tenganla Paulista? Por favor, el salón de la asignación. Por favor, el salón de la asignación. ¡Gracias! Au rey, policía. ¿hhhh? ¡Cu Mister! Quieres viciar! Bueno, gracias por la propina, gracias por la atención. Les cuento, por ejemplo, si ustedes van a una casa de tango para entrar ya al botón, el botón es el que te agarra el bolso, te acomoda el saco, el botón. Y acá tenemos botones también. Pero, por favor, ya sé que la gente está propensa por ahí. Claro, tengo camisa de botón, claro, acá tenés, botón por acá, botón por allá y botón por ver el botón. No, lo que decía, que ya sé que la gente a veces no se da cuenta, no sabe, y ponen monedas o billetes de dos pesos, que por cultura eso es normal, ¿no es cierto? Pero, somos tres bailarines y un presentador. Si vas a poner monedas, poné las de dos, las nuevas que salieron, dos pesos para cada uno. Te vas, si sacás el celular, poné la parte de computadora, ¿cómo se dice? Calculadora, ¿no? La calculadora, sumás dos pesos por cuatro, te va a dar ocho pesos. Y por ocho pesos, les aseguro, no van a ver tango de esta calidad. Por ocho pesos o por diez. Por eso, por favor, sean benevolentes con los artistas callejeros. Estamos bailando para ustedes. No estamos haciendo espejitos, no estamos en espejitos ni lucecitos, no, no, no. Es el tango, producto por la presencia argentino, que en otras partes del mundo se paga fortunas. Ahora, no sé, porque la gente que viene de otros países paga dólares, euros para entrar a un show. Y acá, ¿por qué ponen dos pesos o un dólar? Me parece que algo está mal. No importa. Vamos a ganarle con nuestro tango, ¿está bien? Así que, por favor, monedas no y billetes de dos pesos tampoco. Es preferible que deje para la gente que está en situación de calle. Así que, por favor, es un show muy, muy bueno. Ustedes lo van a ver, no le vamos a mentir. Bueno, vamos con la comparsita. Si aún les gusta el show, podemos bailar para terminar un balsecito que se llama Desde el Alma o una milonga que se llama Taquito Militar o un tango que se llama El Choclo. Después de la comparsita, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, se me cayó el sistema. A ver. A ver, chicos. Voy a buscar el sistema. Sistema. Mientras tanto, hacemos una pose de tango. A ver, hasta que caiga el sistema. A ver, ¿qué tienen que bailar después de la comparsita? Taquito Militar, El Choclo o un balsecito. Austria, ¿verdad? Así que, ¿a la escala? Bien. Gracias. Escúchame. Vamos, que es linda pero pesa. ¿Vos querés hacer una foto? Ah, ¿era el DVD? Bueno, llevate, hace descuento. ¿Vos sabés que yo tenía hablando amigo que está en Paraguay? ¿Vos sabés que tenía una moza, una novia paraguaya? Cuando se fue, me dijo, chao, mi roja y ju, cambá. Me dijo algo lindo, ¿no? Como que estoy con la intriga. ¿Te puede saber? Me quiere mucho. ¿Me quiere mucho? ¿Y qué más? Cambá, morocho. No sé por qué. No, eso te dijo. Bueno, cambá, te quiero un morocho negro. ¿Así? ¿Así fue? Negro, ¿eh? Claro, porque en Paraguay, cambá es negro. Para que sepan. Lo que pasa es que por respeto, mira, ¿cómo es el respeto? Un aplauso para el amigo, ¿eh? Fuerte, la verdad que un aplauso, ¿eh? Acá, acá, acá me dicen algo. Dale, negro, no, chamuyés, má, bailá, la compadrita, loco, me quiero ir. Cero educación. Mirá el amigo del Paraguay. Yo le traduje un verso que me dijo una chica del Paraguay que dijo, chao, mi roja y ju, cambá. ¿Qué quiere decir? Chao, mi negro lindo. Así me dijo. Vas a hacer lo lindo que puso ya. Mi amor, morocho. No quiere decir. Mirá cómo es la educación, ¿no? En otro país. Bueno, fuerte el aplauso. Le vamos a agarrar al amigo. Vení. ¿El celular anda? ¿Saca la foto eso? Preparalo, a ver. Preparalo. Rodri, sacá la foto con... Ahí el amigo. Lástima que es hincha de River, ¿eh? No importa. Te va a sacar una foto con las bailarinas. Dale. ¿Te ponés el pañuelito? En honor al color. Mara, se está volcando. Ahí está. No, Rodrigo. El rojo, no. El rojo para las minas. ¿Qué haces? Ah, por Río. No, perdón. Disculpa, ¿eh? Ahí va. El negro o el blanco te va a quedar mejor. Ahora sí. Ubicate ahí adelante. Bueno, hacemos unas fotitos aquí con el amigo y seguimos bailando. Ahí va. Mirá vos. Qué barba, ¿no? Qué pinta. Dale, Rodri. Cuando quiera, dispará. No, 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 Rodri, vení. Dispará el flash del teléfono. ¿Qué haces, loco? ¿Qué pasa? Si no sos de Tucumán. Nada, van. Tengo amigos tucumanos que son buena gente, ¿eh? No se pierde nada. Siempre lo encuentran ellos primero. Fuerte el aplauso para ver que va a colaborar con un DVD, ¿eh? Fuerte el aplauso. Vamos, ahí. Andá ahí que te van a hacer descuento un DVD. No, no. Después, si quieren, se pueden tomar una foto con nosotros, ¿eh? Si vosotros querés pegar una foto, que llevó una foto para hacer... Pues, oiga. ¿Usted va a hacer tango post, tango pictures? ¿Ok? Come here. Tango post. Che vieja, si quieres una foto de tango, loco. ¿Te sacás, viste? Dale. Vamos. Aplauso fuerte. La cumparcita. Y después se viene Taquito Militar. Y... ¡Oh, víjense! Nos vamos. Hasta mañana. Recuerden que estamos acá de lunes a sábado. O sea, hay que estar firmes acá. Así que vengan a ver, traigan a los amigos, vengan con la familia. Se pueden ver gratis o con una colaboración que pusimos en el sombrero ahí como una atención hacia nosotros. Bueno. ¿La cumparcita? ¿Sí? Sí. ¡Qué alegría! Fuerte el aplauso. Aplauso, aplauso. Aplauso. Aplausos. 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplauso, aplauso! ¡Muy bien ahí, eh! La cumpartista en la Valle y Provia Bueno, ¿quieren una más? ¡Sí! ¡Mayzun! ¿Querén otra, guacho? ¡Mayzun, digo! ¿Una más? ¡One more! ¡Sí! Y el aplauso fuerte, aplauso, aplauso ¿Cómo sería? ¿PTI? ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta ¿Les gustó a todos? ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Bien ahí! Y otra re pregunta ¿Pasaron todos por caja? ¡Sí! ¡Ah, bien! ¡Hay gente sincera! ¡Muy bien! ¡Adoro, gente! Bueno, vamos a pasar con el sombrero Por favor Colabore porque Todo lo que usted pone en el sombrero Va en beneficio para dos niños pobres Que son mis hijos, eh Gracias No, no, y para ustedes también Pueden poner reales Si no tienen pesos, eh Y cuando dicen No tengo sencillo Mejor No pongan sencillo Por favor Cambio o no Cambio Gracias Bueno Bueno Las caras Las caras No Para Las caras O Cuí La gente que se está yendo sin colaborar Las chicas ahí lindas, por favor Gracias Caraca, Maui y Vaca Maui y Pedro Bueno, hacemos el último temita Gracias a los que colaboraron Hacemos el último tema Vamos a pasar raudamente A un queridísimo poeta, cantante argentino León Gieco El tango de León Y con este temita nos vamos a despedir Los esperamos a todos Dios mediante Muy amables Cuando termine este tema, después si quieren acercarse Por el tema de las fotos Preguntar por clases de tango, show, eventos Así que gracias a todos Vamos a hacer una aquí, una pose de tango Pueden tomar la fotito Muchísimas gracias entonces Muy amables Vamos con el último tema León Gieco Recuerden que todo lo que están escuchando Toda la música, todo el show Visualmente, bailado Lo tienen acá, en el DVD ¿Sí? Y después le ponemos un autógrafo De parte de nosotros Tiene la misma foto Que se ve en los chiles de tango Así que nada Para que lo disfruten Cuánto cuesta, cuánto vale Pues se acercan por acá Bueno Bueno, ahí va Aplauso fuerte para Betty y Rodrigo El tango de León Gracias Gracias Esencia de alas de tango Alucinado y seductor Si es cola la hubiera visto Se la llevaba con él Campañita Ese vestido negro Con la madre plazón El tiempo no era El tiempo no era Tiempo en aquel lugar Un solo gozo Era ver las parejas bailar Cada giro en mi cabeza Fue una historia Buenos Aires Con su magia Se metió en mi memoria Fuerte, fuerte el aplauso Rodrigo y Rodrigo El tango de León Es un tango dedicado Para los bailarines De tango, obviamente Muy bien Fuerte, fuerte el aplauso Muchísimas gracias Rodrigo y Betty Mara Y José Carlos Decimos de la vez De un show de tango Bueno Chao Muchas gracias Bye, bye Gracias por todo Cualquier consulta Por el material Por el DVD Si quieren tomarse una fotito Se pueden acercar por acá No hay problema Muchísimas gracias ¿El caballero se va a tomar una fotito? Bueno, como no